Hola a todos y bienvenidos a otro video del canal, estamos aquí una vez más en uno de estos tutoriales de Minecraft En esta ocasión sería un tutorial para Minecraft, cualquier versión, sobre cómo instalar algún paquete de texturas o algún mapa en Ubuntu O en Ubuntu o en Linux prácticamente, así que pues si usan algún otro sistema operativo pues este tutorial prácticamente no les va a ser bien mucho Bien, en primera pues irían al navegador web que más usan, por ejemplo, yo uso este que se llama Epifany Aquí tengo un video mío, donde puse una descarga a una casa y también una descarga a un texture pack Primero iríamos al texture pack y después a la carga del mapa Vamos, el link de descarga del mapa Ok, ahora cargaría esto de la casa Solo le pondrían descargar Quito la publicidad Ok, es que me encanta la velocidad de este mapa Ehmmmm Bueno, acá en Minecraft Forum No Bueno, ahorita justo me está llenando esto de No, iniciaríamos la descarga Solo que esta textura pues Este pesa un poquito más, creo que son 80 MB Pero bueno, no importa Ehmm, una vez que esté descargado esto Iríamos a el 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 buscador de archivos que tenemos por defecto En este caso el mío es Zunar Ehmm A descargas O por ejemplo aquí en Canadá En donde esté en el Home Se lo ponen descargas y tal Ya, aquí aparecería La descarga Que justo acabo de hacer Esta Ahí está, se está descargando Este Bueno, es que esto ya lo había descargado Por eso se aparece con uno Ok Nomás copiaríamos esto Osea Control C Pues iríamos otra vez aquí Presionaríamos la tecla Control H La combinación de teclas Control H Para ver los archivos ocultos Pondríamos .minecraft .no coma Y después iríamos aquí donde dice Saves Y aquí pues Ya estamos Esto lo podemos pegar Lo podemos abrir con un gestor de archivadores Y después pues esto lo arrastramos hacia acá Y ya Eso sería todo prácticamente Y con la textura pues Ehmm Igual tengo una textura aquí descargada Si La misma que estoy descargando es esta eh Así que solo pongo Control C Voy aquí a canadón afuera de otra vez .minecraft 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 mod.minecraft porque aquí también viene la carpeta de mods y tal y de hecho pues pueden poner este para que sea más sencillo por ejemplo aquí en .minecraft este arrastrar esto hacia acá para que de esta manera esto aparezca aquí ya en un link y ya no tengan que buscar cada vez que quieren instalar algo bien esto sería todo y nos vemos en el siguiente gameplay tutorial o review hasta la próxima adiós